Hola, seguimos con este apasionante mundo de cómo se invierte con criterios sociales. Ahora nos vamos a centrar en la parte de inversiones de impacto y banca ética. Y en concreto yo os voy a hablar de las inversiones de impacto. Bueno, como veis, soy Mercedes Valcarcel y soy la directora general de Fundación Tomillo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inversiones de impacto? Bueno, una definición que podría ser relativamente breve de las mismas recoge cuatro aspectos críticos. Primero, estamos hablando de financiación. Es una financiación temporal, no es permanente. Es una financiación con vocación de terminar en algún momento. Habitualmente es mediante la participación en el capital o los fondos propios de empresas. Subrayo el tema empresas porque no es en cualquier tipo de empresas. Vamos a ver exactamente qué tipología tienen que cumplir. En algunos casos se da también en otro tipo de entidades, fundaciones o proyectos. Pero realmente, si nos vamos al ámbito jurídico puro, estaríamos hablando de empresas y mayoritariamente en recursos propios. Y que siempre busca rentabilidad financiera, además de, por supuesto, impacto social. Es importante decir que esto no es una aportación a fondo perdido. Estamos buscando recuperar los fondos que hemos aportado y además determinada rentabilidad financiera. Hay algunas inversiones de impacto que están más enfocadas en la parte de conseguir rentabilidad. Serían más dirigidas a rentabilidad financiera, aunque busquen empresas sociales. Pero hay otras que son muy mission driven, que se llaman muy enfocadas en lo que es el impacto social de las empresas que se financian. ¿Y cómo tienen que ser estas empresas? Siempre ha habido muchísima discusión respecto a qué es una empresa social. Bueno, nos vamos a centrar en la definición que recoge el reglamento de los fondos sociales europeos de emprendimiento social. En el mismo dice que son empresas sociales y que, por tanto, son susceptibles de ser financiadas por este tipo de fondos, que sería un instrumento o una tipología de inversiones de impacto, aquellas cuyo principal objetivo es la consecución de un impacto social positivo y medible. Importante el eje de medible. ¿Y qué significa que tengan un impacto social positivo? Bueno, pues que proporcionen bienes y servicios a personas vulnerables, marginadas, desfavorecidas, excluidas. También que su método de producción represente su objeto social. Es decir, que realmente si su misión es una mejora del medio ambiente, todos sus sistemas productivos vayan ligados a esta misión concreta que tiene un impacto social positivo. O, por último, también están englobadas dentro de esta definición todas aquellas entidades que prestan ayuda financiera a empresas sociales. Este sería el eje de a qué se dedican. Pero también es importante cómo utilizan sus beneficios y cómo se gestionan. Entonces, son empresas sociales las que utilizan sus beneficios de forma que se garantiza su objetivo social, con lo cual hay determinada normativa respecto a cómo se distribuyen estos beneficios. No puedes distribuir vía dividendos absolutamente todo lo que se genere como beneficios, porque se supone que los debes de reinvertir en la entidad de tal modo que puedas seguir creciendo y generando más impacto social con la actividad que realizas. Y, por último, por supuesto, la gestión tiene que ser responsable y transparente, involucrar a los grupos de interés. Es decir, los trabajadores tienen que ser partícipes de las decisiones de la empresa, tienen que tener un trato justo y equitativo. Igualmente, los clientes, los proveedores y la gestión tiene que ser transparente y rendir cuentas de la misma. Volvemos al punto de medible. El impacto social debe de ser medible. No vamos a entrar en todo lo que es la medición de impacto social, porque eso es un mundo enorme, pero sí mencionaros brevemente en qué tendría que consistir al menos esta medición de impacto. Ya todas las teorías se centran, con independencia de distintas metodologías concretas, en que la medición de impacto gira sobre la teoría del cambio. ¿Y qué es realmente eso lo que se va a seguir? Os he puesto aquí un gráfico, es un gráfico que se generó por la Asociación Europea de Venture Philanthropic, que hay una documentación también traducida al español, con el apoyo de la Asociación Española de Fundaciones, de en qué consiste la teoría del cambio en esta medición de impacto. Entonces, como podéis ver aquí, hay que ver qué objetivos se siguen, analizar con los grupos de interés que estos objetivos son adecuados y estamos todos alineados con los mismos, ver qué resultados e indicadores se van a conseguir con las actividades que implementaremos para lograr esos objetivos y ya realizar la medición y valoración y, por supuesto, hacer un seguimiento y comunicación de estos resultados. Es circular y es importante que sea circular, porque esto siempre tiene que retroalimentar la mejora de nuestras actuaciones futuras. No olvidéis que si estamos hablando de inversiones de impacto, tienen que ser inversiones temporales en una tipología de empresas concretas que cumplen los requisitos que hemos dicho y como esos requisitos es que se genere un impacto social positivo y medible, debemos de seguir metodologías de medición de impacto. Y, por último, unas características que tienen las inversiones de impacto y que no tienen otro tipo de inversiones habituales en estas empresas. No solo se busca aportar fondos a las entidades sociales que se financian, esto es importante, pero todos los que trabajamos en el sector social sabemos que las entidades sociales y las empresas sociales no solo necesitan dinero, necesitan también otro tipo de apoyos que en algunos casos son incluso más críticos que los propios fondos. En este sentido, las inversiones de impacto no solo aportan fondos, capital, ya hemos dicho, temporal y flexible, que puede financiar cualquier tipo de necesidad de la empresa, pero también tiene otras dos características importantes. Una, aportan asesoría empresarial, aportan apoyo, ayudan al diagnóstico de necesidades de las empresas o las entidades sociales que se van a financiar, y aportan expertos cualificados en las áreas en las que se detectan las principales debilidades que pueden acompañar a estas entidades en su mejora. Y, además, estos expertos no solo hacen una asesoría puntual, sino que trasladan su conocimiento, de tal manera que estas mejoras operativas que ellos implementan, queden también la forma de abordarlas en la propia empresa como conocimiento, de tal manera que en el futuro ellos la puedan replicar. Este eje de apoyo empresarial es importantísimo y casi tan crítico, o incluso más en algunos casos, que la aportación pura de fondos. Y el tercer eje, o la tercera característica que tienen las inversiones de impacto, es que, además de los fondos y el apoyo empresarial, generan también alrededor de la empresa que se financia una red de relaciones que puede ser muy potente para su futuro. Por un lado, les abren puertas con terceros, administraciones públicas, clientes, grupos de interés con los que pueden tener relación puntual dada su actividad. Y, por otro lado, les generan también la apertura a una red de relaciones de entidades que hacen actividades similares, posibles colaboradores, y les aportan la posibilidad de trabajar mucho más de una forma de red, sobre el terreno, más ligada a desarrollo comunitario, realmente a las necesidades sociales de todo el entorno, que van a permitir que su impacto se incremente. Con lo cual, lo dicho, inversiones de impacto. Es financiación temporal, en empresas sociales, buscamos impacto social positivo y medible, y no solo vamos a dar fondos, sino que también vamos a aportar apoyo empresarial, y una red de relaciones que nos faciliten nuestro funcionamiento diario, incluso el escalado de nuestra actividad y el desarrollo comunitario en los ámbitos donde estemos trabajando. Espero que os haya quedado claro.